¡Bienvenido! Hoy va a presentar cuatro cambios, cuatro variantes con respecto a la alineación que empatara frente a Quilmes. Sergio Rodríguez por Pérez, Pitinari por Zapata, Velázquez por Manzanelli, Aquino por el picante Pereira. Aquí se viene el utop, pero antes vamos con Daniel Casioli y las novedades del conjunto de Julio César Falcione. Hola Rodolfo, un gusto también saludar a Julio. La novedad a último momento, después del almuerzo y antes de partir para la cancha, Falcione dio el equipo con Chávez. Nicolazo esperaba salir del equipo, no solamente fue una información periodística, tampoco los jugadores sabían que iba a ser de la partida de Chávez. Dos cambios, Ledesma por Rivero, Chávez por Clemente, Sánchez Minho pasa a la defensa. Los cambios de este Boca que hace dos partidos que no gana. Bien Daniel, aquí se viene el conjunto local, se nos vendrá el Pirata, se nos vendrá Belgrano. El que conversa es Olave, el capitán emblemarquero que tiene el conjunto celeste. Ya está, las autoridades en el campo de juego. Aquí se nos viene Belgrano. Señoras, señores, este será el recibimiento para el Pirata. Explota el Mario Alberto Kempes. Aquí se vive el fútbol en la Argentina, en Córdoba y en todo el país. Les presento Belgrano de Córdoba. Ha hecho una campaña muy sólida Belgrano. Se aleja, pero cómodamente, del tremendo drama de los promedios y está en los primeros lugares de la tabla. Si hoy gana su partido, ahí se coloca entre los punteros. Junto a Julio Ricardo, esperando por Boca. Un recibimiento estupendo para el Celeste, para el Pirata. Que hoy dejó su estadio habitual, allí en el barrio, al Verdi. El equipo de Sieninski. Y salió con una camiseta alusiva a una campaña que hay para una vida sin violencia. Y que juega con la alternativa Belgrano. Completamente de blanco el Celeste. Así está Olave. Esperamos por Boca Juniors. A través de fútbol para todos. Una multitud acompañando al Pirata. En un estadio maravilloso. Sigue lloviendo con intensidad. Esta es una panorámica estupenda. Nos devuelve el querido director Naro García. Detrás de uno de los arcos donde están los hinchas de Boca. Capacidad para 57.000 espectadores. Esta es una campaña, la del lazo blanco. Que conmueve a 50 países en el mundo. Significa aceptar el compromiso personal de no cometer, permitir ni silenciar la violencia contra las mujeres. Alusión a lo que marca Julio Ricardo por eso. La camiseta violeta. Que mostraban los de Belgrano y que van a presentar ahora los de Boca. Por encima de la camiseta azul y amarilla. Allí está Somoza. Allí está el Pochi Chávez que hoy será titular en el conjunto. Esta tarde visitante. Orión con Buso Nuevo. Allí está Agustín. Este es Silva. Delante del Sánchez Mini Burdizo. Aquí se viene Boca. Este es Edesma. Aquí se nos viene Boca. Señoras, señores. A través de fútbol para todos. Vivimos la presencia de Boca. En el mario Alberto Kempes. Aquí está Boca Juniors. Con la camiseta y el lazo blanco. Que es el compromiso para la violencia. Para frenar la violencia contra las mujeres. Allí Julio César Falcioni. Las últimas pitadas de Ziggarrillo. Y ya ingresando al campo de juego. El abrazo de Cienisque con Javier Sanguinetti. También ahora con Julio César Falcioni. Amigos de siempre. Han hecho el curso de director técnico. Así el saludo que marcaba Héctor Gallo. Entre Cienisque y Falcioni. Los entrenadores de Belgrano y de Boca respectivamente. Es tiempo de escuchar hacia toda la República Argentina. En la voz de nuestro analista, el señor Julio Ricardo. La formación inicial del conjunto local. Esta tarde, así va Belgrano de Córdoba. El profesor Alfonso Meoni preparó este equipo. Olave, Turus, Abeldaño, Rodríguez Budes y Quiroga. Farré, Pitinari, Esteban González. Y el cuarto volante, Jorge Velázquez. Ataca Aquino, Víctor Aquino y Lucas Melano. Y lo conduce Ricardo Cielinski, su director técnico. Que como ya se dijo acá, en esta cancha, en este campeonato, no le hicieron ningún gol. Nuevamente Julio Ricardo, hacia todo un país, los 11 de Boca. ¿Qué quiere la punta del campeonato? El profesor Gustavo Otero presenta a Orión en el arco, Alvin, Schiavi, Burdicho y Sánchez Miño. En el medio, tres volantes. Esta es la sorpresa. Ledesma, Somoza y Erviti. Chávez va a jugar como enganche. Piatri y Silva, los dos atacantes de este equipo que ha preparado tácticamente de manera muy especial. Y el secreto, Julio César Falcioni. Nadie sabía que Chávez iba a jugar como titular esta tarde. ¿Qué suplentes tiene Belgrano Héctor Gallo? Rigamonti, Pierre Barrios con el 4, el 14 Zapata, el 11 Manzanelli, el 9 Fernando Márquez, 7 César Pereira, 41 Juan Martín. El saludo entre los capitanes, Lusto será el árbitro del partido. Estos son los suplentes que tiene Boca Junior, me los cuenta Daniel Cascioli. Ustari, Caruso, Celay, Rivero, Colaso, Paredes, Gaona Lugo. Y las autoridades Héctor, Patricio Lusto es el árbitro, el primer ayudante es Juan Pablo Velati, el segundo Andrés Barbieri, es árbitro suplente Eduardo Gutiérrez. Patricio Lusto fue el primer árbitro del fútbol argentino que se comprometió con este concepto de la violencia de género que hoy y en 50 países se está recordando a los hombres fundamentalmente, con el compromiso de no golpear y de no silenciar cuando se conoce algún caso. Además, junto a Néstor Pitana están en carrera para ser los representantes argentinos en Brasil 2014. El rezo de Olave, nos preparamos para vivir la presentación de Begrano y de Boca. De ganar Boca llegará a lo más alto del campeonato y alcanzará la línea de Racing. Vamos a ver qué sucede lógicamente más tarde con Newells frente a Vélez. Esta fecha, la número 10 del torre inicial, Eva Perón, Copa Evita capitán hacia todo un país. En una producción integral de fútbol para todos. Parado frente a la pelota, el uruguayo Silva, junto a Elviatri, Boca en busca de la punta del campeonato. Ahora sí, cuando usted quiera, luchó el árbitro de este partido. ¡Vivimos! Sentimos, disfrutamos hacia todo un país. Ya están jugando el grano y Boca con la pelota Sánchez Vídeos que hoy juega en el lateral izquierdo, reemplazando a Clemente Rodríguez que fue finalmente lisionado a último momento. Esquiavi la va entregando para el uruguayo Alvin, jugando de lateral derecho. Esquiavi. Este es Burdizo en la saga central. Sánchez Vídeos, otra vez con Guillermo Burdizo. Se repliega Belgrano. Iniciativa parece tener la boca. Alvin levantando para Arbiti, va para Silva. Sacaba Beldaño. Rebostaba esa pelota. Enviatri no le podía pegar con precisión. Cuando presionaba Ledesma, la pelota descontrolada por el arquero. Olavi. Erbiti va a jugar sobre la zona izquierda. Va a ser por la zona derecha lo propio Ledesma. Boca tiene dos nueves tradicionales. De modo que los dos están sobre los marcadores centrales. Buscaba Rodríguez reemplazando al suspendido Claudio Pérez en la saga central del grano de Córdoba. La falta la sufre Lucas Viatri. Hay tiro libre que cobra el árbitro Patricio Lustogui para Boca Juniors. Cuando estamos llegando al minuto y medio de este primer tiempo. Salida con Sánchez Minio. Aquí va Sánchez Minio levantando el zurdo. Devuelve Esteban González para el grano. La deja correr Sánchez Minio en un campo de juego terrible. La imagen. El patinante. El balón que se dio el ave lo delata, ¿no? Sí, también se patinó Lustogui. Perdió el pito. Lo agarró con un poquito de pasto. Además, Rodolfo y Julio practicó Cienique durante toda la semana con Farré sobre la derecha. Él es habitualmente volante central, doble volante central. Esta semana practicó sobre la derecha. Farré es un jugador tan importante. Hizo dos goles históricos. La semana pasada el empate con Quilmes. Y el gol que Belgrano le hizo a River y que permitió su permanencia en la primera división. González. Quiroga. Se adelanta Quiroga. Lo presiona Ledesma. Que finalmente es titular en Boca. El centro que viene. Devuelve Bordizo. Insiste Belgrano. Quiroga. Que viene. Escapó Quiroga. Se perfila el zurdo. Está habilitado. Melano. La bajó. Cierra finalmente Bordizo y la controla. Ahora Leandro Somoza para Boca en un campo de juego terriblemente rápido. Sánchez Minio. La respuesta de Boca. Silva. Horta Rodríguez. Firme en el marca. El uruguayo. Somoza. Este es Beatriz. Va Viatri. Viene para Arbiti. Corta Turus. El derechazo. Del ex hombre de Razino Belanio. El corte de cabeza. Era de Bordizo. La controla Somoza. Pedía mano. Y la perdía Somoza. La recupera Velázquez. Y se viene Belgrano. Está habilitado. Sí. Estaba habilitado. Víctor Aquino. Pero el cruce. Oportuno. Era de Schiavi. Ya la va sacando Ledesma. Aquí se viene Boca con la pelota. Ledesma. Se cruza para Sánchez Mirio. Se repliega bien Belgrano. Erbiti. Está habilitado. Silva para el primero. Frente al arquero. Tiene el primero. Silva. Viene Silva. Gol. 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 De Boca. Silva. A los tres minutos y medio. Boca dice presente aquí en Córdoba. A los tres minutos y medio. Boca uno. Belgrano cero. Gran pase de Erbiti. Estupenda definición del uruguayo Santiago. Boca uno. Belgrano cero. Santiago Silva. Al autor de gol. La participación de Erbiti en todo el fútbol, en todo el fútbol de Boca. Está, les dijo Rodolfo de Paoli, perfectamente habilitado. Silva. Y esto, como si Boca trajera el gol desde el vestuario, les permite estar ganando por 1 a 0. Levanta la vista. Es el olfato y la capacidad del goleador. Ahí coloca la pelota, cerca del palo izquierdo. Estaba bien habilitado. A ver. Pierna derecha. Gol de Boca. Silva el goleador de Boca con 4 tantos. Todo el banco lo gritó, falción y se paró, pero no lo gritó el entrenador de Boca. Y la bronca de Cielisqui. ¿Para qué fueron tanto de arranque, muchachos? Sánchez Minio, gana Boca por 1 a 0. Y está alcanzando la punta del campeonato. Levantando Sánchez Minio el zurdazo. Viene para Viatri. Corre Ledesma. Presiona Boca. Pina Silva en el área. Está habilitado. Bien por Ledesma. Lo marca Quiroga. Busca el córner. Mete contado a Quiroga. Ledesma al win. Y aquí se viene Boca en busca del segundo remate. El remote. Y la controla Somoza. Se durmió y perdió. Buscaba Arbiti. No podía. Recupera bien ahora. Aquino va entregando para Farré. El anticipo de Sánchez Minio. Está rapidísima la cancha. Puede pasar de todo. Boca gana casi del vestuario. Se viene el Pochi Chávez en su primera intervención del partido. Quiere pegarle el Pochi. Metió Pochi. Sacaba Rodríguez. El uruguayo que tiene Belgrano de Córdoba. La pelota viene para Farré. Se adelanta Farré. Insiste Belgrano. El centro era de Milano. La pelota rebota. En burdillo. Esto es el córner. Tiro de esquina para Belgrano de Córdoba. Había una apuesta muy firme por la juventud de Milano en la gente de Belgrano de Córdoba. El encargado es Velázquez. Este buen zurdo que tiene Belgrano. El centro de Velázquez. Orión. Es el arquero que tiene Boca Juniors. Y se queda con el peligro. La salida de Agustín. Agustín Orión. Cambiando para Ledesma. Este es Alvin. Somoza. La va dejando para Burdizzo. Hoy en la saga central junto a Schiavi. Peter Vitti. En una asistencia bárbara. En el único gol del partido que terminó en la gran definición del uruguayo Silva. Schiavi. Alvin. Ledesma. Y este es Chávez. Y espera a Beatriz por el área. Sigue el Pochi. Lo marca Rodríguez. Vierde con González. Y Samuel Belgrano. Ahora con Pistinargui. Se adelanta Pistinargui. Este es Lucas Melano. Se le escapó la pelota a Melano. El buen atacante del conjunto de Sieliski. A propósito de Sieliski, ¿qué? Le está dando una indicación a Melano. Lo quiere bien abierto sobre el sector derecho. Que vaya más por el medio Aquino. Por el medio no hay abundancia de volantes ofensivos de Belgrano. Pero Boca ha mostrado falencias. Somoza distraído. Habilitó con dos entregas incorrectas. La posibilidad de salida del equipo cordobés. La salida es para Boca. Fanción y le grita a Chávez que juegue más por la izquierda. Erbiti. Justamente recostado por la izquierda. Perdió solito contra Turús. Lateral para Belgrano de Córdoba. Cuando estamos llegando a los ocho minutos de este primer tiempo. Boca le está ganando a Belgrano aquí en el Mario Alberto Kempes. Uno a cero. El único gol lo marcó Santiago Silva. A los tres minutos de este primer tiempo. Erbiti. La salida con Rolando Schiavi. El derechazo de Schiavi en busca de Silva. Arriba con todo el daño. González corrigiendo. Turús para sacar. El pique le juega una mala pasada. Está rapidísima la cancha. Arriba Somoza. Luchaba Belano. Gana Somoza. Le queda Aquino. A ver qué hace el delantero. Va Aquino. Levantate le dice Lustó. A pesar de la queja de la gente local. Las pelotas de Boca. Al win. Partido intenso Julio Ricardo. En el comienzo del partido. Ya lo gana Boca por uno a cero. Ahí falta contra el Edesma. Que cobra Lustó. Julio Ricardo hace todo el país. Boca es el que tiene la iniciativa. Ha colocado todas sus propuestas en cancha contraria. Está un poco desprotegido en la mitad de la cancha. Claro. Hoy juega con enganche. Erbiti tirado a la izquierda. Y como de costumbre. Silva y Viatri por la franja central. Ha parado de llover claramente, ¿no, muchachos? Sí, por suerte aparenta salir el sol. Y hay una intensa resolana. Se empieza a poner pesado por la humedad. Entregó mal el Edesma. La recupera Velázquez. Se viene Belgrano. No está conforme con nada, Casioli, ¿no? Recupera González. Este es Pitinari. Velano. Buscaba Aquino. Velázquez, Velázquez, Velázquez. Atención, que se viene Belgrano, ¿eh? Hay falta. Hay falta. Le cortó la ley de la ventaja. Lustó. Quedó golpeado. Esquiave, que finalmente fue el que cometió la infracción que vamos a observar. Ahí sale. Sale fuerte. Sobre Jorge Velázquez. Que hoy reaparece en la primera división. Y que a partir del gol de Boca se ha adelantado mucho. Prácticamente con Melano por la derecha. Con Aquino por el centro. Y Velázquez por la izquierda. Está presentando tres hombres de ataque. Ahí recupera Boca la pelota. Pasa en la mitad de la cancha. Hay una movilidad tremenda por parte de Arbiti. Que la está esperando. Ahí está. Se mete entre dos. La toca precisamente para Silva. Derechazo del jugador uruguayo. Boca uno. Belgrano cero. Qué linda toma, ¿eh? Cómo se ve este estadio. Que solamente no es lindo para ver el espectáculo, sino también para televisar el partido. Falcioni mandó a calentar a Caruso. Le dice a Somoza Vos en el lugar de Schiavi. La barrera de Boca. Todo Boca en su área. Defendiendo esta victoria parcial cuando desplegan los hinchas de Degrán. Una bandera enorme. El Pirata Córdoba es presente aquí en el mar. Alberto Kempes. Garaboca por 1 a 0. Estamos llegando a los 11 minutos. De este primer segmento. Este es Orión. Así que va Aquino. Belgrano de tiro libre no hizo ningún gol en todo el campeonato. Solamente dos de penal. Y ahí va y lo pidió Aquino, el paraguayo. Se prepara Víctor. Allí va Aquino para empatarlo. Belgrano va por la igualdad. Aquino. Arriba. Desviado el rebate. Se eleva de Víctor. Aquino abraza al lida para Agustín Orión. Sigue esquía bien. Le dio el ok al médico. A ver. Va Aquino. Derechazo. Estaba dirigido sobre el sector derecho. Y ya Orión había corrido su cuerpo. Se hubiese quedado con la pelota si esta hubiese ido de frente al arco. Ahora Julio se habló mucho de que Farré iba a jugar a la derecha. Pero desde hace un rato largo está allá. Cuando digo allá sobre el sector izquierdo. La va sacando a Burdizo. Corre Silva. Y la pelota es del arquero de Belgrano. O la B. Lo ha cambiado a Farré. Porque te contaba recién que Jorge Velásquez está adelantado. Entonces es casi un tercer delantero. Por eso lo cambió de lugar a Farré. Se los cuenta Julio Ricardo. Lo vivimos. Lo sentimos. Lo disfrutamos a través de fútbol para todo. Que contra tiene Boca Sánchez Minho. Viene para Sánchez Minho. La pelota era cedida por Erbiti. Aquí la tiene el zurdo Sánchez Minho. Erbiti. Otro zurdo que tiene Boca. Sánchez Minho. Le marcó el pase Silva. Adentro espera Viatri. Dudó a Sánchez Minho. Y perdió Conturús. Recupera la pelota para Boca. Somoza. Este es Alvin. Se adelanta el uruguayo. Bien por el uruguayo. Alvin. Ledesma. Espera Silva por el segundo palo. Se los voy contando desde aquí. La marca Turús. Libre. Aparece Chávez. Libre. Aparece Chávez. El centro es para Olave. Puñetazo del arquero. Le queda Somoza. Libre Chávez. Espere a Sánchez Minho. Chávez. La pelota viene para Chávez. Ahora sí para Sánchez Minho. Coloca el centro que en el área. Esperan Viatri y Silva. Había un rebote en Turús. En consecuencia, el árbitro Patricio Lustú está marcando córner. Hay tiro de esquina cedido por Turús. De Belgrano para Boca. Es para el conjunto de Junio. César Fancioni que gana por 1-0. En el ingreso Sánchez Minho para el área. Ya ubicándose en el segundo palo. Espera el flaco Echiavi que sigue presentando alguna dificultad en la jugada anterior. En su pierna derecha. También espera Silva. También espera Burdizo. Hacia Hombre Belgrano. El centro de Sánchez Minho. El cabezazo era de Rodríguez. Otro golpe de cabeza de Erbiti. Silva, Silva, Erbiti, Chávez. La va a perder Boca ahí que contra el detrás de Belgrano. González y este es Velázquez. Le adelantó Velázquez. Impreciso Belgrano también. Recuperaba Erbiti. Mete con todo el poche. El poche Chávez. Rebotaba la pelota en el hombre de Boca. Por eso el lateral le pertenece en la zona media. A Belgrano de Córdoba. No desarticula su fórmula habitual. Cuatro hombres en el fondo. Cuatro volantes. Pero Velázquez por la izquierda es el que se desprende. Para colocarse casi en la misma línea de Aquino y de Melano. Justamente Aquino era quien perdía esa pelota. La recupera para Belgrano. Su compañero Quiroga. Este es González. Con él está Somoza. El volante central que tiene el conjunto de Falcione. La pelota rebota en el ex hombre de Vélez. Leandro Somoza. Hay nuevo lateral para Belgrano de Córdoba. Para el ingreso nuevamente el zurdo ex colón de Santa Fe Quiroga. Largo espera Aquino. Antes Esquiave. La cobertura para que cubra Sánchez Viño. Le ceda la pelota a su arquero Agustín Orión. La salida con Sánchez Viño. Se adelanta el zurdo. Sánchez Viño. Aquí viene a pivotear Beatriz. Rebotaba en Pitinari. Por eso la pelota sigue en poder de Boca. Mira el reloj y marca, amigos de fútbol para todos. Casi 15 minutos de este primer tiempo. Viviendo, sintiendo, disfrutando el fútbol grande de la República Argentina. Boca le está ganando a Belgrano con gol de Santiago Sigloa. Desde los 3 minutos por 1 a 0. El anticipo de Burdizo. Somoza retrocede con Esquiave. Y allí está el capitán. Insisto, sigue con alguna dificultad física. Sánchez Viño, que bien la mató el zurdo. Sánchez Viño. Retroceso con Burdizo. Bien abierto sobre la derecha. Acompaña Alvin. Se cierra Ledesma. Este es Somoza. Lo presiona Belgrano que se agrupa atrás. Solo para presionar ahora Aquino. Este es Esquiave. Sale el flaco. Va levantando Esquiave. Corregía Arbiti. Le salió un pase bárbaro a Chávez. Atención con Boca que va por el segundo. En cara al Pochi. Se viene Chávez. Sánchez Viño en el área. Esperan Silvio y Viatri. Antes el cruce era de Pitinari. El anticipo de Arbiti. No podía. Lucas Milano. La pelota será. Dice Lustó para Belgrano de Córdoba. Si el Inki, que naturalmente intenta mantener su estructura, no la ha desarmado. A pesar de que pierde por 1 a 0. Valcioni está diciendo que hay que jugar por la izquierda. Sí, señor. Ahora, Julio, está muy preocupado porque no puede recuperar la pelota en la mitad con ese esquema Belgrano. Naturalmente, jugando Chávez ahí. Lo bien que está moviéndose, Arbiti. Hay una posibilidad de que Boca juegue también armando juego por el medio, ¿no? En la previa al ingreso de Chávez. Y la salida de Colasso le hizo cambiar los papeles a Cielinski, que iba a jugar en el inicio Farré. Justamente en el mano a mano con Colasso. Y está terminando jugando en el mano a mano con Ledesma, en el otro sector. Mirá, ahí está Velázquez, que tiene que ser un volante de contención, ¿eh? Casi como tercer delantero. Se los cuenta Julio Ricciardo. Lo vivimos a través de fútbol para todos. Viviendo, sintiendo y disfrutando el fútbol grande de la Argentina. Este es Velázquez. Tiene buen remate el zurdo. La pelota rebota en el esquiavi y la recibe Beatri. Qué mal marcó el ataque Belgrano en esta. Pero igualmente se rehace porque se confió Beatri para Belgrano González. Este es Turús y este es Belano. Recupera Beatri. Se viene Boca Sánchez-Vinio. Sánchez-Vinio, Beatri. Esto es gol de Silva, ¿eh? Atención con Beatri en cara al ritmo. Cambia el ritmo, Beatri. Beatri, 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 Beatri. ¿Dónde le pegó Lucas Beatri? Le pegó con una displicencia y tiene esas cosas, Lucas. A veces mira para un costado y la pone en el otro ángulo aquí. Tenía tres posibilidades. La personal por la derecha Silva. Por la izquierda Sánchez-Vinio. Optó por la personal y resolvió muy mal una jugada de contra que era para gol, ¿eh? Ahí está Silva pidiéndosela. Está solo. No obstante, buen gesto del uruguayo. Aplaudia a su compañero. No le reprocha que haya jugado la pelota equivocada. Farré para recuperar esa pelota en Melgrano. Este es Turus que se adelanta en campo de Boca. Turus. Otra vez con Farré. Presionaba Chávez. El anticipo contra Quinoera de Burriso y el surdazo de Sánchez-Vinio. Muy bueno para que corre el uruguayo Santiago. Santiago Silva. Lo marca su compatriota Sergio Rodríguez que viene. Capó Silva. Pero con infracción. A ver que no me pareció. Se desespera Silva. Ya se las cuenta Julio Ricardo. A ver, mira. Tiene que salir Sergio Rodríguez que está reemplazando a Pérez. A ver. Ahí se acerca. Simplemente chocan los dos. Le apoya el codo. Pero no ejecuta la acción del golpe. Se los contó muy bien Rodolfo de Paoli. No hay infracción. Va codo a codo a buscar la pelota. Calculó más Rodríguez. Se pasó delante del tanque Silva. De cabeza al lateral. La tira Turus lateral que le pertenece en consecuencia. A Boca Junior que con este resultado está llegando a 20 unidades. Que con este resultado está en lo más alto del campeonato. Junto con Racing. Lateral que tiene que hacer Sánchez Minio. De los 10 goles a favor que tiene Belgrano. Hoy no juegan dos jugadores que han convertido 5. Carranza 3 que está lesionado. Y Claudio Pérez 2 de penal. Y que está suspendido. Metía con todo el TT González. Recupera Arbiti. Sánchez Minio. El cambio muy bueno para Ledesma. Lo va a esperar Alvin. Se adelanta el uruguayo de buen manejo. De Ledesma. Vete Quiroga. Recupera Somoza. La va a cambiar toda. Para la aparición de Chávez. El anticipo era de Rodríguez. Aquí Quiroga disputa esa pelota. Con Alvin. El lateral que tiene que hacer para Belgrano. Quiroga. Este es Aquino. Acompaña Melano. Se viene Belgrano. Se viene Belgrano. Melano, Melano, Melano. A ver qué hace Lucas. Melano. Buen cruce. De Burdizo cerrando la cobertura de Schiave. Qué buena recuperación de Chávez. Qué buena aparición de Ledesma. Se viene Boca con Beatriz. Acompaña bien advierto a la derecha para adentro. Qué bien le marcó el pase a Silva. Esto es gol de Beatriz. Silva, 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 Silva. Beatriz, Beatriz, Beatriz. No, 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 no. Corner, corner, corner. Estiro de esquina para Boca. Que acaricia el segundo gol de la tarde. Cedido por Sergio Rodríguez. Cedido por el Uruguayo. En el área espera Santiago Silva. Estamos llegando a los 20 minutos. Y hay corner para Boca, Julio Ricardo. En 20 minutos, Boca justifica claramente la ventaja que tiene. Gana bien, merecidamente por 1 a 0. La orden de Lutó. Le va a pegar Chávez. Atención con Burdizo. Lo marcan de lejos a Burdizo. Va a buscar Silva. Burdizo que ganaba. Lo estaba marcando de lejos a Burdizo. Sacaba Rodríguez. Insiste Boca. Sánchez Minio. Dice una de más, pero igualmente ganó. Beatriz con el Baturús. Mete Turús. Rebota la pelota del hombre desde el grano. La presión era de Abildanio. El lateral es para Boca Juniors. Se va preparando para el ingreso Juan Sánchez Minio. Llegando a los 21 de este primer tiempo. Boca le gana a Belgrano por 1 a 0. En el ingreso Sánchez Minio. En el lateral buscaba Chávez. Por detrás de todo sacaba finalmente Abildanio. La sacaba ahora González. Sánchez Minio. Arbitti. Recupera sin infracción Pitinari. Este es Velázquez. Y este es Quiroga. Y se adelanta Belgrano. Trepando la cancha Quiroga. En el área espera Melano. En el área espera Quiroga. Burdizo. Devuelve Erbitti. La va a luchar. La va a ganar. La va a aguantar Santiago Silva. Turús. Toca y pasa Turús. El que comanda el contraataque de Belgrano se llama Farré. Ahora sí recostado en la derecha. Este es Melano. Lucas Melano. Uno de los atacantes que tiene el equipo de Celinkis. Junto con Véctor Aquino. La falta es de Chávez. Contra Farré. Que cobra Lutó. Esto será tiro libre. Es peligrosísimo contra el arco de Orión. Sí. Lo engancha. En su pierna izquierda. Por eso es acertada la decisión de Lutó. Ahora intenta atacar un poco más. Con Farré por la derecha. Tirado. Velázquez como de costumbre por la izquierda. Muy fastidioso Silva consigo mismo. Cuidado con este balón. Le va a pegar cerradito. Desde la derecha un zurdo. Se llama Velázquez. Atención con Jorge Velázquez. Hacia hombre Boca pero muy cerca de Orión. En cuanto haya movimiento. Hasta en contra puede ser esto. Le va a pegar Velázquez. Jugada peligrosa. No se mete Boca. A ver, a ver. Centro de Velázquez. ¡Y a Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! Era peligroso nada más. Casi en contra pudo ser. Se la llevó por delante el uruguayo Rodríguez que hoy es titular. Y hasta aquí el héroe del pirata. Ahora, ahora empata a Belgrano. A los 23 minutos Belgrano 1. Boca Juniors 1. El gol lo marca Rodríguez para Belgrano. Ahí viene Velázquez el que le acomoda esa pelota. Pica. No lo está marcando nadie. Entra por sorpresa Sergio Rodríguez. No. Estaba ahí hace un rato largo. Boca perdió la marca del jugador uruguayo. Que ustedes lo ven. En soledad. Casi en el área chica. Recibe esta pelota. La impacta. La va a buscar al fondo. La gran revancha de Sergio Rodríguez. Que estaba cuestionado. Se hizo dos goles en contra. En lo que va de este campeonato. Acá. Al empatar el partido. Cobró su revancha. Silva. Silva. A ver qué hace el uruguayo. Boca. Busca. Habla respuesta. Arbiti. Espera. Biatri por el área. No. Opsay. Opsay. Adelantado Walter Arbiti. Ahora pregunto. No. Esta jugada. Cuando le pega con pierna cambiada. Cerca del área. Casi invalida al arquero Orión. No. No propiamente dicho Orión. A cualquier arquero. Qué raro que Falcioni no haya tomado medidas para una jugada tan cantada como la de Cieliski. Pero también es cuestionable la presencia de los dos centrales. Pues Chiavi y Burdizzo tienen que estar en el segundo palo. Y con lo mucho que trabajó. La pelota va naturalmente cerca del segundo palo. Le quería decir con lo mucho que trabajó Cieliski. En pelota en ataque y en defensa. En pelota parada. Especialmente para este partido. La salida de Burdizzo. Este es Chiavi. Lo ganaba Boca 1 a 0. Lo empató Begrano hace un instante con Sergio Rodríguez. Para eso el partido está Belgrano. Uno, Boca 1. Es Chiavi. Burdizzo. Casi 25 del primer tiempo. Sánchez Minio. La de Regala. La pelota es controlada por Juan Carlos Olave. Repercusiones en el banco de Belgrano. Inmediatamente después del gol. Cieliski lo llamó a Farré. Le dio alguna indicación para que se pare de frente en la mitad de la cancha. Sergio Rodríguez. Primer gol en el torneo para Belgrano. Y por el lado de Boca. Silencio. Ni siquiera gestos. Para el lateral. Alvin, el uruguayo. El partido está 1 a 1. Entre Belgrano y Boca. ¿Y dónde? Si no. Viviendo, sintiendo, disfrutando el fútbol grande de la Argentina. A través de fútbol para todos. Hacia todo un país. Mal hechos el lateral por el uruguayo. Alvin, no llegaba Chávez. En consecuencia, el lateral ahora en zona defensiva. Le pertenece a Belgrano de Córdoba. ¿Qué comenta? Es el señor Julio Ricardo. Acá viene el tiro libre. Es la pelota que llega ahí. Está atrás del marcador central. Y ante la presencia de Schiavi. Recibe con tanta libertad. Pero con tanta libertad que hasta él mismo, el jugador uruguayo, debe estar sorprendido. Aguantado Aquino. Bien por Víctor. Aquino. Turus. Se viene el capitán del pirata del celeste cordoés. Turus que levanta. Melano que corre. Burdizo que gana. Otra vez Burdizo al lateral. Esto será de Belgrano. La pelota en poder del conjunto de Ricardo Sieniski. Ese es Aquino. En el área espera también Melano. En el ingreso ya se va preparando para el lateral. Turus, el capitán de Belgrano, que hoy juega íntegramente de blanco. El celeste cordoés. El lateral que hace Turus. La va a sacar Somoza. Lo estaba empujando. Aquino. A Somoza pedían los hombres de Belgrano que se le había escapado la pelota. Orión, finalmente la pelota está en campo de juego. Ya la mete Orión. Ya la corre Heredezma. Ya presiona Beatriz. Ya la saca Quiroga. Aquino, qué libre. Aquino, qué libre. Aquino, 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 Aquino. Aquí no ha pasado nada. Saque y arco. El 1 a 1 marca la iniciación de un nuevo partido. Ahí lo están tomando. A ver. La pelota no salió. Y Orión la recupera para ponerla. Ahí es buena la maniobra de Aquino. Desvía la pelota. Le pega muy mal. Pero había encontrado la endija para meter el tiro. Sacaba Abel Daño. Ganaba Sánchez Minio. Pedía en mano. Dejó seguirlo. Todo correcto para mí el árbitro. Chávez levanta. Beatriz que va. Silva que buscaba. Abel Daño que la sacaba con lo justito. Somoza. Alvin. Y se viene y boca con Ledesma. Lo presiona Quiroga. Va a tener que retroceder. Le da empapar a Somoza. Lo van a morfar aquí. Beatriz. Somoza cambió la toda. La cambió. Está perfectamente habilitado Arbitti. Está libre en el área. Silva y el centro. Arbitti buscaba Beatriz. Acaba Abel Daño. Insiste. Boca presiona. Belgrano. Ahora con la pelota Milano. Se le escapa la pelota. La puede agotar Lucas. Lateral que hace rápidamente el uruguayo Alvin. Ya la tiene Somoza otra vez con Alvin. Se le escapó la pelota al uruguayo, ¿no? Sí. El lateral. En zona defensiva para Belgrano de Córdoba. Están empatando. Están empatando uno a uno. Belgrano y Boca. Los primeros 20 minutos fueron claramente a favor de Boca. Ahora empieza a manejar Belgrano. El centro de Milano. Falla Barrión. Insiste Belgrano. Por el otro costado acompaña Farré. Va a buscar el córner Farré. Busca el córner. Consigue que la pelota sea controlada por Agustín Orión. Es Chiavi. No está bien es Chiavi, ¿eh? Sánchez Minho. Vete Sánchez Minho. Busca Silva. También Beatriz. Gana Turús. La regala Turús. La cubre. Burdizo. La salida será de Orión. Defender, orden y contraatacar es la definición del equipo de Belgrano. Ustedes vean que hasta la mitad de la cancha tiene prácticamente libertad Boca para salir jugando. No hay presión sobre la salida. Está muy solo Sánchez Minho. Así va Sánchez Minho. Viene para el Pochi Chávez. Arranca Chávez. No va a llegar Ledesma. La sacaba en el cierre Quiroga. La pelota sigue en poder de Boca. Lateral para Boca Juniors. Cuando estamos llegando a la media hora de juego en el primer tiempo. 30 minutos ya. Primero a mitad. Belgrano 1, Boca 1. Para el ingreso Sánchez Minho. Hizo mal el lateral Sánchez Minho. Espere, espere que... No, no, no. Quedó Rodríguez. 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 Lesionado. El autor del único gol de Belgrano. Al parecer es en la rodilla derecha. Vamos a repasar el gol de Boca, Julio. Este es el primer gol del partido de Boca. Es el arranque por la derecha. La va a pedir ahí exactamente en el medio. Vean dónde se coloca Erbiti. Ahí la recibe. Venlo, ven correr a Silva. Ahí. Esta es la trayectoria de la pelota desde el cuarto hombre de Boca que la toca en la salida. Llega con espacio a su disposición. Una contra magnífica. La coloca bien sobre el palo opuesto al arquero que la había achicado bien. Pero no le alcanzó. Así festeja Silva. El primer gol del partido. Luego Belgrano a través de Rodríguez va a empatar. Cayó solo. Es una complicación porque no tiene segundo marcador central. Se está reemplazando a Pérez. Se está preparando con el número cuatro, Pierre Barrios. Falcini primero lo llamó Schiavi y ahora habla con Somoza. Solo Sergio Rodríguez, el uruguayo autor del gol, se quería acercar a un adversario y cayó pesadamente. A ver, no necesitó el carrito. Va a probar que hizo señas el doctor Luna. Para que espere va a probar seguramente Rodríguez. Igual se sigue preparando Pierre Barrios. El envío para Beatriz, está habilitado a Orbiti, será córner para Boca. Seguido para Abeldaño. Lo sacó por un costado Lucas Abeldaño. Tiro de esquina para Boca Juniors. El encargado será Juan Sánchez Viglio de una pegada formidable el zurdo. Ya está en la cancha entonces de vuelta Rodríguez. Nuevamente con 11 Belgrano. Ese es Beatriz, Boca espera, de arriba. Nuevamente ponerse ventaja. El centro que viene, Rodríguez que saca. Melano que aguanta. Sigue Lucas Melano. Con él está Erbiti, la tira, la corre, la alcanza. Se la lleva Melano. Gran maniobra de Melano, corre Somoza. Hasta allí llegó. Buena presión, buena marca. Teleandro Somoza, sale jugando Somoza. Con caño incluido, Erbiti. Esca va Sánchez Viglio, la pelota rebota en Turús. Y la vuelve a recuperar Melano. Qué mal, le entregó Turús, la regaló. Se viene para Boca Chávez, se viene. Encara el poche, espera a Ledesma, espera a Ledesma, Chávez, Chávez, Chávez. Espera a Ledesma, viene para Ledesma. Quedó atrás la pelota Pablo. Insiste Boca. Donelva Quiroga. Subsiste el peligro, ataca a Boca que va por el segundo. Lo ganaba 1 a 0, lo empató Melano 1 a 1 rápidamente con Rodríguez. Abría la cuenta para Boca Silva. Este es Erbiti, este es el Kiabi. Este es el Uruguayo Alvin. La va dejando para Ledesma. Hace la pausa y retrocede con el Kiabi. Bien abierto va a aparecer Sánchez Viglio. El balón viene para Juan Sánchez Viglio. Viátric Epeina. Detrás de él acompañaba Chávez, pero antes el corte era del primer central. Lucas Abeldaño, por eso Lutó dice que hay lateral en la zona ofensiva. Frente al área de Belgrano para Boca Juniors. El encargado en la banda izquierda, como siempre Sánchez Viglio. Viátric buscaba a Silva, sacaba finalmente violentamente esa pelota. Velázquez. La cobertura de Burdizzo. Y el lateral será para Boca. Así el choque le generó el corte, ¿no? A Burdizzo con Rodríguez. Ya regresa a su posición Burdizzo. Estamos llegando al final de la primera parte. Amigos de fútbol para todos. Vieron el reloj y marca. 34 minutos. A los 3 minutos abría la cuenta Silva para Boca. Empataba para Belgrano. Rodríguez trae un balón detenido. Hay infracción ahora que marca Lutó. Contra el viento libre para Boca. Julio Ricardo les dice. Boca ha tenido la iniciativa durante todo este primer tiempo. Iniciativa y precisión en los primeros 20 minutos. Y luego la fue perdiendo. No obstante, seguramente cuando la estadística nos acompañe. Va a marcar que la posesión de pelota la tuvo mucho más tiempo Boca. Lo hace salir a Burdizzo el árbitro. Porque sangre. El jugador no quería salir. Y ya Sanguinetti trae una camiseta de repuesto. Claro, tiene inflamado el pómulo. Y un pequeño corte. Producto de la sangre. Tuvo que abandonar el campo momentáneamente con 10 bocas. Porque lo están asistiendo a Burdizzo. Que sufrió una lesión en su rostro. Habrá tiro libre para Boca Jr. 35 minutos. Será la hora de Boca. Sube otra vez. Dará la orden de Lutó. Asezón a Belgrano. A diferencia de Boca. En una jugada similar. Sánchez Minho, Ledesma. Ledesma, Sánchez Minho. Que bien rompió la zona Boca. Jugando la corta. El centro. Farré que va. Turu que la deja. Beatriz para ganarlo. Allí va Beatriz. Remata, rebota. En Quiroga. Y la recibe Velázquez. La rechazó mal. La disputa Boca con todo ahora. Albin. La va a perder. La va a perder. La va a perder. La perdió. Se viene Víctor. Aquí no se viene Belgrano. Atacan 4. Defienden 3. Si la terminan bien. Esto termina en gol de Belgrano. O por lo menos en definición al arco. Va para Melano. Frente al arquero. Melano. Cierra justo a tiempo Somoza. Salvando a Boca. Recordamos que en esta jugada Boca. Estaba jugando con 10. Sigue jugando con 10 por la lesión que ha sufrido Burdizzo. Pide volver Burdizzo. Allí quiere volver Burdizzo. La pelota abandona el campo de juego. Porque hay otro hombre de Boca. Tirado. Creo que es Albin. Fue la mejor definición defensiva de Somoza. Acá es donde arranca. Se lo saca de encima. Esta es la actitud. Contra atacar. Contra ataca siempre. Lo busca. Es muy bueno Melano. Pero aparece Somoza. Que había tenido algunos hierros. En el primer cuarto de hora. Rectificando aquellos errores. Y salvando. Una jugada muy complicada de contra. Que le estaba proponiendo Belgrano. Es Albin nomás, ¿no? Sí. Aquí se acerca Aquino. Para hablar con Sielinski. Recibir alguna recomendación. De parte del técnico de Belgrano. Se dio vuelta Sielinski. Y dijo en algún momento. Los dos mediocampistas centrales. Están desordenados. Se refería a González. Y a Pitinari. Calientasela. Y Falcione habla con él. Llama la atención la cantidad de lesionados que ha tenido Boca. Les cuento. Burdizo. Blandi. Franco Sosa. Ledesma. Fragapane. Herbes. Clemente Rodríguez. Lautaro Acosta. Oscar Ustari. Y ahora ojalá que no se lesione el burguayo marcador lateral derecho. Enloquecen los hinchas de Belgrano. Así se vive el fútbol en el barrio Alberto Kempes. Porque si mal lo veo volvió a caer agua. No está lloviendo nuevamente. Con mucha intensidad. Con intensidad. Lo va más Alvin. No. Se va el uruguayo con la 13. Ingresa con el 14. Boca. Celay. A la cancha el ex hombre de Estudiantes Huracán. Con lo que ha llovido mi querido Rodolfo de Paoli desde tan temprano. Esta cancha tiene que estar en muy buen estado. Está lloviendo con mucha intensidad Julio desde el viernes. Además aguantó el partido preliminar por lo menos los primeros 45 minutos. Y sin embargo la cancha da una buena respuesta. Obviamente está pesada. Hay humedad debajo del césped. La sacaba Ledesma. Hay un desvío en Velázquez. Por eso la pelota sigue en poder de Boca. Para el lateral se va preparando Celay. Reemplazando a Alvin. Veremos que tiene Alvin. ¿Es muscular? Sí, sí. Ahora vamos a consultar al médico. Ledesma. Esquiave. Orión. Sí, agrupado Belgrano. Lo sacan de su libreto. Burdizo. Y la obligación es de Boca que ganaba 1 a 0. Lo empató Belgrano. Un balón detenido. La llegó a alcanzar a desviar Rodríguez. El partido 1 a 1. Y Boca va por la victoria. Con Esquiave. Casi está defendiendo con 5 Belgrano. Porque Esteban González es el número 32. Es un volante pero está en el medio de Abel Daño y de Sergio Rodríguez. Ojo que hay zona del campo de juego donde se frena la pelota. Puede ser complicado para los defensores. Beatriz. Beatriz que peina. Quiruva que saca. Rista violentamente completando en el fondo. Rodríguez. Autor del único gol de Belgrano. Cediéndole este lateral a Boca Juniors. Para el ingreso ya se va preparando. Cristian Celay. Esguice. Tobizo izquierdo para el uruguayo que salió. Bien, Daniel. Bien. Espera Chávez. Espera. Diatri. Espera Silva. Viene para Santiago. La aguanta Silva. Ledesma para Celay. Celay en busca de Ledesma. La sacaba Quiroga. Bien atento. Marcando el ataque. Esquiave. La pelota rebota en Velázquez. Por eso el balón sigue en poder de Boca Juniors. Bajo una intensa lluvia ahora. Aquí en Córdoba. Junto a Julio Ricardo. Viviendo el empate parcial en una producción integral de fútbol. Para todos. De Belgrano uno. Boca Juniors uno. Abría la cuenta para Boca. A los tres minutos Santiago Silva. A los 22 empataba. Para Belgrano Rodríguez. Buscaba Somoza. Les recuerdo que fue sustituido hace un minuto Albin por Celay por alguna lesión. Así está Cristian Celay. Mirá dónde se frena la pelota ahí. Ha llovido tanto que cualquier otro campo de juego no hubiese permitido que el partido se realizara. Roba Farré. Mete Aquino. Corre Milano que es rápido. Pero aquí no va a llegar. Sale Orión. La cobertura de Schiavi. Hay falta contra Schiavi. Correcto Lutro. El ataque de Milano sobre Rolando Schiavi. A propósito de Belgrano se sigue preparando Pierre, ¿no? Sí, pero aparentemente está reaccionando. Lo hizo ya Rodríguez de buena forma, ¿no? A pesar de que Boca juega con un enganche, Chávez no ha participado mucho del juego. Trabaja sobre la franja izquierda. Sobre ese lugar ha recargado el juego Boca. Sacaba Pitinari. El anticipo de Schiavi. La mete Aquino. Corre. Se desprendió Velázquez. La cobertura de Burdillo. El control del arquero Orión. La salida ahora con Celay. Le hicieron una bota improvisada con hielo al Bin. Celay. 41 de la parte inicial. Belgrano y Boca 1 a 1. Recupera González. La control de las Pitinari. Se viene Belgrano. Aquino. Hubo falta, sí, clarísima, de Celay. Lo van a amonestar a Celay. Primero amonestado en Boca. Tiro libre para Belgrano. No, si antes fue peligroso. Ahora es complicado. Situación complicada para Boca. Tiro libre para Belgrano. La falta contra Velázquez. A partir de los 30 minutos se acentuó el contraataque de Belgrano de Córdoba. Boca deja muchos espacios en el medio. Quiero recordarle que está jugando con tres volantes, no con cuatro. Acomodó Velázquez. Este buen zurdo, Jorge Velázquez, que tiene Belgrano. Algo a pasar. Espera Turús. Su oportunidad en el área. En el arco que defiende Orión. También se suma Víctor Aquino. Allí Aquino junto a él es Chiavi. Detrás de él, González. Este es Pitinari. El zurdo que tomaba la cámara de frente. El derecho, digo bien. Es Pitinari. El zurdo es Velázquez. Me parece que va Pitinari, eh. Va Pitinari. Ah, cómo le pegó este muchacho. Arco. Está volviendo casi desconsolado Sergio Rodríguez, que aprovechó el tiro libre anterior para marcar el gol. Se van a cumplir 43. Orión con Esquiavi. Esto lo pueden hacer casi como la bombonera. Jorge Velázquez. Se agrupa y espera. Le da espacio a Boca para salir. Celay. Ahí viene el embudo. Se le empieza a complicar a Boca. Buscaba Silva. Con todo Chávez. Termina cometiendo falta de ataque el Pochi Chávez. Mirá la posición, Julio. Mirá. Claramente favorable a Boca. Claramente. Esto está expresando lo que marcó el partido. Boca tuvo el 64% del tiempo de juego con la pelota en su poder. Tuvo precisión con la pelota en su poder en los primeros 30. Luego no. Sánchez Minio. Si se desprende usted un poco más, Sánchez Minio. Enganchó y perdió con Pitinari. Qué mala posición para perder esa pelota. Pitinari que coloca al centro. Espera arriba a Melano. Corre Melano. La pelota sigue viva dentro del campo de juego. Va Melano. Aguanta Lucas. Que bien enganchó. Que bien frenó. Que bien tomé eno. Que bien escapó. Gran jugada de Melano. Espera Quino. Desviaba a Somoza. Acompaña a Pitinari. Se tiró. Se le escapó. Esto será arco para Gorión. Dos o tres maniobras de Lucas Melano lo ubican como lo más importante que tuvo en el contraataque Belgrano de Córdoba. La gente del club detiene una confianza enorme a este juvenil que está promoviendo. Celay. Vino el reloj y marca amigos de fútbol para todos. 44 minutos. En la parte inicial. Belgrano uno. Boca Juniors uno. Esquiavi. Burdizo. Este es Sánchez Piño. Y otra vez con Burdizo. Vendrá un pelotazo frontal para que la aguante Beatri. Allí va Lucas. La domina Beatri. Que bien la pisó. Que bien la mató. Va Beatri. Escapó. Va a frenar. Va a retroceder Beatri. La va sacando contra la marca de Turuzi de Abeldaño. Se suma para presionar ahora a Abeldaño. También se desdobla en el esfuerzo. Pitinari. La tira larga Arbiti. No llegará Sánchez Piño. La cobertura de Abeldaño. Habrá salida para Juan Carlos Olave. Rodolfo. Sí. Se van a recuperar tres minutos. Los mejores momentos de Boca los marca el adelantamiento de Sánchez Piño. Un proyecto de gran jugador de fútbol. Cuando se junta con Arbiti. Cuando tocó un par de pelotas con Chávez. Digo solamente un par. Porque el enganche participó poco del juego en este primer tiempo. Somos a. Últimos tres minutos de la parte inicial. Celay. Se desprende Celay. Ledesma. Chávez. Ledesma. Ledesma. Arbiti. Espera a Sánchez Piño. Arbiti. Espere. Sánchez Piño. Amagó. Colocó centro. Espera a Beatriz. Sacaba a Rodríguez. ¿Esto es en la córner? ¿Esto es en la córner? Sí, señor. Tiro de esquina para Boca. Cedido por Rodríguez. Lindo centro de Arbiti. Le va a pegar Cristian Alpochi Chávez. La imagen se va con Beatriz. Este Silva. Autor del único gol para su equipo. En el tiempo recuperado. Boca quiere irse al descanso. En ventaja. Le va a pegar Chávez. Centro del Pochi. Sacaba a Farré. Le quedó para mellarle. Sánchez Piño. Un desvío. ¡No! ¡Córner no! Saque de arco. Sí. No. ¡Córner! 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 Esto es tiro de esquina para Boca. Casi vencido. Está Bolave. Hubo un desvío en el camino. Tras un gran zurdazo de Sánchez Piño. La corral a Boca en el final del primer tiempo. Es que Aby espera. Sánchez Piño también. Boca quiere ganarlo. Boca busca la punta del campeonato. Le va a pegar Chávez. Buscaba a Beatriz. Le quedó Sánchez Piño. Ahora sí, Sánchez Piño. Cuando el árbitro está cobrando falta el ataque. De burguizo sobre. Abel Daño. Habrá tiro libre para Begrano. Esta es la secuencia. El recuerdo de la maniobra anterior de Sánchez Piño. Que ha participado de estas dos maniobras ofensivas. Llegando desde atrás. Buscando desde afuera del área. Buen remate que provocó el córner consiguiente. Se va a terminar la primera parte. Ingresamos a jugar los últimos 60 segundos de este primer tiempo. La pelota en poder de Boca. Somoza. Burguizo. Hasta aquí viene a buscarla la misma. Se desprende Celay. Reemplazando al lesionado Alvin. Sobre el sector derecho en el ataque de Boca ahora. Celay. El retroceso. Con Chávez. Perdió Pochi. Recupera Aquino. Devolución de gentileza. Esquiavi. Demuestra los tapones. La tira de manera poco ortodoxa. Un poquito desprolijo. Le se destira a Teralo Belgrano. Ya la recontrola muy bien. Aquino. Se desprende Velázquez. Acompaña a Belano. Buscaba Velázquez. Esquiavi. El córner. Tiro de esquina. Cedido por Rolando. El flaco Esquiavi. El capitán que tiene Boca Juniors. Es córner para Belgrano. Que tendrá la última pelota en este primer tiempo. Ya espera Belanio. Ya también se suma la ilusión de Víctor Aquino. Belgrano a balón detenido. Llegó a la igualdad. Belgrano a balón detenido. Quiere ponerse en ventaja. Estos son los últimos 10 segundos de la parte inicial. Lo ganaba Boca 1 a 0. Lo empató Belgrano. Y por eso esta será la última pelota del primer tiempo. Esperamos la orden del árbitro. Lusto. Le va a pegar Velázquez. Atención con Rodríguez. Atención con Aquino. Atención con Abel Danio. Le quedó a Pitinari. Le sacaba Bordizo cuando el árbitro, Patricio Lusto, marca el final de los primeros 45 minutos. Aquí en el estadio, Mario Alberto Kempis en Córdoba. Empatan en el marco de la décima jornada de este torneo inicial del fútbol grande de la Argentina. Belgrano y Boca. Abrió la cuenta para Boca. Santiago Silva a los 3 minutos del primer tiempo. Cegaba la igualdad para Belgrano. Rodríguez. Belgrano 1. Boca Juniors 1. Han jugado un interesante primer tiempo. No salió de su libreto Belgrano. Orden, sacrificio y contraataque. Boca tuvo la posesión de la pelota. Atacó de manera permanente. El partido termina empatado 1 a 1. Pero Boca jugó más y mejor que Belgrano. Se los contó Julio Ricardo en un instante o mejor en imágenes y en el análisis de nuestro comentarista. A continuación, claro, tras la pausa, seguimos viviendo el fútbol grande de la Argentina.